Buenos días, autoridades presentes, representantes de entidades intermedias. Un nuevo aniversario de la fundación de nuestra colonia nos invita a celebrarlo. Y todos los años en esta fecha hablamos de nuestros abuelos, de nuestros inmigrantes. Por eso nuevamente este año los quiero invitar a reflexionar, a pensar un poco en lo que tenemos, lo que tuvimos y lo que queremos tener. Hoy la globalización y los medios de comunicación nos dejan tener un sentido o nos dejan ver una visión más amplia de lo que significa ser inmigrante. Vemos como muchas familias en el mundo son desplazadas hoy por la guerra, por el hambre, por buscar un mejor porvenir para sus familias, para sus seres queridos. Y bueno, muchos de estos pesares y estas penurias han tenido que pasar nuestros abuelos para llegar a estas tierras y dejarnos estas comunidades que hoy tenemos. Por eso, invitarlos a todos, cada uno de nuestro lugar, a hacernos cargo de lo que nos toca, de nuestro presente y de nuestro futuro, del futuro que le queremos dejar a nuestros hijos. Porque realmente tenemos que valorar todo ese esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años y ponernos a trabajar todos juntos, por nuestras comunidades, cada uno de nuestro lugar, pero siempre tirando para adelante, para dejarnos un mejor futuro para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias.